hola pollitas como andan bienvenidos un día más al canal y bueno hoy como vieron en el título tenemos vídeo de favoritos del momento yo sé que a ustedes les encantan este tipo de vídeos porque yo les recomiendo cositas que están buenas así que ya mismo vamos a comenzar y les cuento yo tengo como anotado acá en esta libretita todas las cosas porque hay algunas que no las tengo físicamente pero igualmente les voy a ir poniendo fotos para que ustedes tengan idea de lo que les estoy hablando así que vamos a comenzar vamos a comenzar por la parte de lo que serían perfumes ambientadores y todo eso que saben que yo soy fanática y últimamente estoy comprando todo en la feria así barrial que hacen acá en casa son los días jueves y últimamente la verdura ya no se puede comprar voy a comprar más bien avena perfumes o alguna ropa calcita busito ese tipo de cosas la verdura la compré en otro lado bueno lo último que ustedes vieron que yo compré que les dije prueben lo porque es una bomba es el aromatizador textil de zafirus que acá tiene un jaboncito y su fragancia dice duret y es igual 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 al jabón al jabón si al jabón da al desodorante edad azul el clásico de toda la vida bueno este es totalmente igual la verdad es que lo amo enseguida cuando estoy doblando ropa porque ustedes saben que yo esto lo uso para la ropa este y el otro que es para el ratito también lo uso para la ropa y dura un montón cuando lo compré le dije a la señora que yo lo uso para la ropa y se quedó re sorprendida y mucha gente también me han preguntado por qué le pongo eso a la ropa pero bueno lo conté un montón de veces pero para esas pollitas nuevas me pasó con una marca de ropa en particular que compraba que tenía un perfume hermoso y un día le pregunté a la chica y le dije si me podía decir qué perfume era y era el famoso zafirus de papaya que ahora me cansó de ese aroma porque lo usé mucho tiempo pero ella le ponía el ambientador ese a la ropa y no saben lo que le dura entonces de ahí es la cuestión que yo uso eso para la ropa me funciona mucho más y me gustan más este tipo de fragancias que las perfuminas que vienen para la ropa así que nada como a mí me funciona bien yo lo uso así si quieren pruébenlo y después me cuentan y bueno este era mi favorito favorito que lo vengo usando un montón y este jueves que pasó fui a la feria y no les conté porque no estuve grabando últimamente blog semanal ni diarios de esta semana esta semana me hice la sota pero fue a la feria y miren lo que me traje me traje el ambientador igualito igualito del jaboncito y nada qué les puedo decir saben que yo soy fan de los perfumes olores fragancias me encanta que todo esté perfumado y no 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 tengo un gran otro más para dejarlo en el baño porque es súper importante que en el baño haya un perfume y seguramente me voy a estar comprando mi chanel vende y yo vendo mi chanel vende en el aparatito así lo pongo por allá arribita del mueble o veo por dónde y lo programo para que cada ciertas horas 23 horitas me tire perfumito y la casa esté siempre perfumada así que esa es una compra que ya les adelanto que voy a estar haciendo porque la necesito así que esto pruébenlo porque es una locura bueno después pasando seguimos en la misma onda pero se acuerdan que yo les mostré el zafirus este que es de la fragancia olimpia de paco raban es totalmente igual al perfume olimpia porque yo lo tengo de mi chanel y tengo el rolón y es exactamente igual este yo ya se los mostré y está en mis favoritos este dice que lo puedes usar para autos y espacios pequeños ya que es bastante concentrado bueno como este me encantó el concentrado este jueves fui y me traje este que la fragancia es rocío y yo me di cuenta que en el mueble de las cosas de limpieza tengo en este formato este mismo esta fragancia que yo creo que me lo había regalado mi mamá creo que sí bueno y este es el concentrado y huele a lavadero huele a lavadero a ropa súper mega limpio así que dije chau me traigo este y este ahora voy a ver si lo guardo y después me lo llevo al auto y lo dejo ahí adentro para poder perfumarlo porque no saben en serio el olorcito a limpio que tiene es una maravilla no puedo ser tan loca de los perfumes pruébenlo rocío y tiene un perrito tiene un pichichu ahí bueno eso sería tema fragancias así digamos del ambiente que yo lo uso para ropa después pasamos a dos perfumes que tengo como súper favoritos que no estoy usando porque no quiero que se me terminen uno es este de natura que miren por dónde está está casi por la mitad un poquitito más es el humor online este es el típico perfume que no hay una persona donde yo vaya que me diga qué lindo perfume que tenés no falla este perfume es súper dulce pero dulce suavecito y como que tiene mucho estilo el perfume y a mí me dura horas no soy muy buena describiendo aromas porque de notas y eso no entiendo nada pero este se los recomiendo un montón no son esos perfumes invasivos demasiado fuertes con presencia es más bien fresco pero dulcecito y tiene un estilo muy personal este me encanta me encantaría comprarme otro pero tengo varios todavía y decidí que al menos de natura que son más caros no voy a estar comprando hasta que se me termine todo lo que tengo pero ese lo amo estoy usando otros de natura para no tocar ese bueno siguiente que tengo es este de mi chanel que es la la versión de armani my way que es a mi manera la traducción al menos acá dice a mi manera he visto en las propuestas hay un viento lo he visto mucho en las propagandas el my way les voy a poner el frasquito original y este yo no sé el original como será porque la verdad no lo probé me gustaría ir a una perfumería cuando vaya aquí el mes y ver qué onda el perfume original este es de la onda yo se los simplificó así como para que se entienda tipo de abuela atalcado apolvado pero a la vez con un estilo particular o sea me encanta yo este me lo puse hoy porque lo saqué para mostrárselos para preparar el vídeo y hoy me encanta es apolvado atalcado pero a la vez como dulce y suavecito también tiene como mucha personalidad no es un perfume así común que vos pases y sientas y a tiene el el humor de natura el rojo o el kayak clásico no no es un perfume que lo vas a sentir como muy seguidito es súper particular pero me encanta este cuando lo termine me voy a volver a comprar otro y voy a ir a ver el el original para ver qué tan parecido son la verdad yo saben que yo uso muchísimas cosas de mi chanel y los perfumes son iguales 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 les digo con conocimiento de causa porque de los que yo sé tengo los originales y como el bomb shield de victoria secret que me encantaría comprar uno de nuevo porque hace un montón que no lo uso ya se me terminó el original y el de millanel y es un perfume que lo gasto como se darán cuenta no lo tengo más porque ya lo gasté y compré dos veces y nada lo amo así que ese my way me encantó es muy mi onda bueno perfumes y todas esas cosas sería todo eso ahora quiero pasar algunas cositas de maquillaje que realmente merecen la pena estar en mis favoritos porque son productos que los uso siempre y que se me terminan y los voy a volver a comprar o sea no es que es algo que digan sí pero no no me encanta yo estoy un poco maquillada y tengo base pero qué pasa yo tengo la base y ustedes pueden ver que se ve como bastante natural yo salgo al sol y a mí mi cara se ve súper natural me ha pasado muchos años que compraba muchas bases para probar tenía como 67 bases no me gustaban de día no me podía maquillar porque se notaba tipo esa careta de que tenés base y no me gusta para nada ese efecto me gusta como algo más natural y esta base pues le vas dando la intensidad las capas que vos quieras si querés que tape más le das más pero con una capita súper finita ya está no necesita más nada y cuando salimos al sol les juro que se ve impecable el maquillaje se siguen viendo las manchitas naturales pero te deja un acabado hermoso y por lo que yo estoy averiguando y les hice un vídeo creo que de esta base es para pieles con acné yo por suerte me estoy curando bastante el acné pero les estoy hablando de la revlon color stay esta es para piel mixta o grasa creo que es la primer base que uso tanto ahora está media desparramada le debe quedar no sé por acá casi nada la usé la usé y la usé y cuando se me termine me la voy a volver a comprar porque es bellísima les quiero decir que tono es ésta 350 rich tan al intense así pone acá bueno se los voy a dejar igualmente si puedo ahí un subtítulo para que ustedes vean vieron cuando están como alucinadas no tira a naranja es una cosa hermosa esta base tengo la de maybelline pero yo me la compré media clara y a veces la uso más como para iluminar y corrector para lo que es todo el rostro esta de revlon es una locura así que nada súper recomendada yo ya hice un vídeo mostrando esta base creo que con la aplicación todo y me encanta bueno después tenemos también algo parecido me pasa con el corrector de natura yo tengo muchas ojeras y muchas veces me las quiero tapar y si el corrector es muy claro y uno abajo primero no lo tonaliza no se va a tapar es más se va a marcar más la ojera entonces tenemos que recurrir a corregir primero con naranja o labial rojo un poquito y después pasar base o corrector o lo que sea en mi caso con este corrector me queda súper bien porque tiene como un toque de naranjita y me tapa súper bien la ojera les juro hay veces que no uso base y me pongo solamente un poquito de corrector y lo pongo por acá lo desparramo todo y ya está lo que tiene de buena natura es que el color tiene relieve el color el nombre tiene como relieve entonces no se borra eso está buenísimo el mío es el medio 24 por si alguien le interesa 3 del 2023 en marzo vencía esto igual ya no le queda mucho porque lo estoy exprimiendo voy sacando un poquito pero debería comprar otro ya y bueno tengo que reponerlo y se los súper recomiendo es de alta cobertura yo creo que este es el de sí porque es el de una es el que antes del packaging era el pomito con la tapita negra me parece que es ese porque este formato ya no existe más y bueno salió este ahora hay otro que tiene como una esponjita pero ese no lo probé así que no tengo ni idea este se los súper mega recomiendo bueno pasamos a iluminador con los iluminadores a veces me agarra como ataque estoy como con el dorado me gusta después el blanquito de mi chanel que es súper potente también me gusta pero ahora es como que estoy ahí como más con los en crema me gusta más el efecto que da y como queda yo me maquillé en este caso y de este lado no tengo iluminador y de este lado si ustedes vean eso vean qué belleza como queda es un toquecito que le da un toquecito y el que me puse es este de todo moda que viene así en goterito el mío es un tono como tipo rose gold y tiene destellitos dorados pero yo qué hago ni siquiera uso el gotero así mismo como está aplico dos o tres puntitos rapidito y lo voy difuminando con el dedo y queda espectacular acá pone que es un producto vegano y la verdad me encanta yo me lo compré cuando fui había un tono tipo bronce pero yo quería más iluminador rosadito y la verdad es que es espectacular porque tiene como destellos dorados también entonces creo que es el tono justo al menos para mi tono de piel que soy morocha me encanta así que también súper recomendado este producto bueno siguiendo con lo que es maquillaje tengo como favoritísimo que también creo que lo he mostrado este delineador marrón de abon color tren el tono se llama chocolate y es el que yo tengo aplicado ahora yo que hago me delineo relleno un poquito y a veces le pongo un gloss como en este caso o si no lo dejo así y pongo un labial arriba mate de cualquiera que a ustedes les guste y queda hermoso a mí me encanta es un poquito y ya cambia el look sin labial es como que quedaría muy distinto yo creo que el labial levanta un montón así que este lo súper recomiendo y dura un montón y yo lo uso muchísimo me había comprado dos y todavía es este es el primero o sea tengo el otro cerradito en el paquetito y yo los pague creo que 250 pesos sino sin mal no recuerdo lo pague eso igualmente ahora no están muy caros así que si quieren cómprense en algunos y tengan los porque son una bomba y bueno este es otro labial que es mi salvavidas cuando salgo así sea a comer a tomar algo a donde sea me pongo este labial de maybelline son los super stay ahí en cámara pareciera como más rojito y nada que ver es como un re marroncito cafecito si se ve como distinto ahí nada es hermoso a ver el tono quiero ver el tono acá 900 mocha moops dice bueno y no se va a leer pero es el tono 900 y nada ya le debe quedar re poquito también solamente es que no no consigo labiales buenos y no me animo a comprar otros y que después me salgan malos como yo sé que éste me lo pongo y hasta que no me lo saco no se me va nada lo amo así que ahora voy a reponer y voy a ver si no que otro labial de estos hay pero estos me encantan cuando tengo que salir y necesito que me dure bastante recurro a este si es para un ratito me pongo las barras que no duran tanto pero amo este labial así que estas dos cosas a mí no me pueden faltar las uso a diario para salir para todo muy recomendado otra cosa es este gel que también es de todo moda tiene varias cosas lindas todo moda hay productos que son muy buenos este ya está miren el color está como bastante cochino pero yo lo uso es o sea es para las cejas y no saben que quietitas que te deja las cejas me encantan ahora me las tengo que depilar porque no sé gracias a dios no se nota tanto en cámara pero tengo unos pelos que ya voy a ir a no voy a agarrar la pincita y darle una buena formita a las cejas y nada lo amo este producto también si pueden comprenlo yo vi que hay chicas que hasta lo usan para dejar quietitos estos pelitos bebés que están ahí bueno a mí no me gusta yo no le doy bolilla los dejo yo los dejo ahí pero este lo uso para las cejas y es un producto que amo y eso que he probado con las pomaditas para la ceja se te hace como un engrudo la latita esa que viene con el pincel queda horrible esto queda súper natural y fija muy pero muy bien las cejas así que bueno eso sería todo lo que es maquillaje y eso lo último que me queda sería alimentos y esas cosas lo que más estuve usando y me parece que es la gloria misma que yo realmente les tengo que recomendar porque a mí me encanta y me hace súper bien en primer lugar la avena la avena en todas sus formas ustedes saben que yo siempre me hacía como una avena en taza en el microondas que de ahí quedó el vómito de avena que me cargan porque yo soy loca de la avena yo antes ponía avena pasta de maní chips de chocolate un poquito de leche lo revolvía bien y lo ponía unos minutos en el microondas me quedaba como una tortita también me hago la avena con leche sola en una olla revuelvo revuelve y te queda como una especie de avena líquida y a mí me encanta tipo el arroz con leche pero un poquito más líquida la hago también me fascina también me hago para desayunos o meriendas mis tortillas de avena que son grandecitas y últimamente que hice agarre la avena común que yo compro en hojuelas en la feria la pasé por la licuadora y la hice súper súper finita no saben qué buena que me quedó entonces ahora me hago como una especie de no son como unos bocaditos así gorditos de avena y yo que hago como licué la avena y la dejé finita agarro un huevo piso una banana azúcar o endulcorante un poquito de polvo para hornear le pongo dos o tres cucharadas de la avena esa ya más finita y media o una cucharada de harina de avena eso lo revuelvo bien todo y hace una masa como súper espesa y los voy haciendo chiquititos como más bocaditos se inflan y no saben lo que queda nada que ver a lo que eran las tortillas de avena que yo hacía me preparo tres pilitas o sea tres pilitas y en cada una tres de los cositos de avena y le pongo pasta de maní y ahora estoy con la locura del dulce de leche y le pongo arriba dulce de leche no saben lo rico que queda eso les tengo que preparar un reel para Instagram para hacerlo como más rapidito y que ustedes puedan ver no saben pruébenlo porque en serio es la gloria para esas personas que les gusta lo dulce espectacular y bueno otro favorito que tengo que desde que lo probé este verano que es el café frío yo siempre fui de pensar el café caliente con leche me encanta que pasa el mate también me encanta pero cuando probé el tereré no no me gusta para nada me revuelve el estómago como que la yerba con el agua fría o si no con jugo no me revuelve el estómago y no me gustó entonces con el tema del café yo pensaba lo mismo decía café con leche pero frío debe ser horrible acostumbrada lo que es el cafecito calentito pero qué pasa este verano que fue la verdad tremendo no se podía estar y yo siempre por más que así que hiciera demasiado calor siempre tomaba mate igual pero este verano era una cosa que no se pudo les juro que yo tomaba unos mates y ya me empezaba como a no sé si a bajar o a subir la presión me sentía mal y dije no tengo que buscar una alternativa para poder tomar porque yo soy siempre estar tomando algo y me sentía como que me faltaba algo pero no voy a tomar el mate entonces dije voy a probar el café frío les explico para las personas nuevas que se unen al canal quizás no lo entiendan pero yo en uno de mis vídeos dije vamos a probar qué tal el café frío lo probé y quedé enamorada a tal nivel que los otros días me hice un café caliente ahora que está un poquito más fresco y como que no me gustó extraño el café frío hoy me hice un café frío riquísimo me hice el vaso grande a mí así que el café frío se volvió favorito favorito mal yo creo que este invierno voy a estar tomando un café frío igual no sé vamos a ir viendo en el transcurso de los días contando pero hasta ahora sigo tomando café frío mate solamente caliente después no o sea me encantó yo encima lo hago súper común pongo un poco de café azúcar revuelvo bien con agua caliente para que se disuelva bien es azúcar y después cuando uno le ponga el sorbete no te trajes el pedazo de azúcar y después lo lleno de leche revuelvo bien y bueno y los hielos y más nada y queda tan rico así que nada fascinada con eso bueno otra cosa que estuve consumiendo muchísimo y que se volvió como muy favorito como que tengo que ir a comprarlo siempre son los zapallitos los zapallitos redondos yo siempre hacía más zucchini que los redonditos y me pasó que como estoy cambiando la alimentación estoy tratando de comer un poquito más sano hago revuelto de zapallitos que estoy pensando hacerlo tipo tarta comprarme una buena pascualina hacer ese relleno y ponerlo así como tarte y con unos huevitos se me hace que va a quedar fascinante y bueno como les digo pongo cebolla un caldito de verdura morrón zanahoria le echo todo lo que es el zapallito y lo voy cocinando y le agrego agua para que se cocine y se va consumiendo una vez que ya más o menos el zapallito está le echo dos huevos y lo empiezo como a revolver todo y les juro que queda que hasta en empanadas lo haría hasta con pedacitos de pollo así que nada siempre que bien la verdulería está súper barato ayer creo antes de ayer fuimos a la verdulería y me traje dos kilos así que nada la tipa está estoqueada de café frío y zapallitos no pueden faltar en mi casa y nunca fui la verdad de comer zapallitos recién ahora me agarró la locura aparte les juro queda tan rico así que nada se los recomiendo un montón seguramente todo el mundo debe hacer los zapallitos pero yo no hacía y ahora que los como me encantan bueno qué más tenemos a otra cosa también que me fascina son esas barritas en qué marcas son de arcor las natural break yo las compro en carfúr la primera que compré tenía como un colchoncito de chocolate y toda la barrita riquísima después de esa no conseguí más y encontré solamente la barrita común sin el chocolate la verdad es que están geniales me encantaría averiguar para comprarme la caja ya y no tener que andar trayendo de a una y también me gustan las de la marca gente las iron bar que lo que se llaman son barritas proteicas que ya estoy averiguando y creo que está a 4200 la caja de 20 unidades y nada para la tarde cuando tenés ganas de picar algo y eso y yo más que nada que necesito ingerir bastante proteína están muy buenas esas barritas así que nada gente hermosa esos fueron todos mis favoritos creo que no me faltó ninguno no porque hicimos como un pantallazo de lo más importante a me está volviendo las zapatillas esperen perdón en que están medias 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 las tengo que lavar yo me compré estas zapatillas ya hace como dos o tres meses una vez que fui a carfour que no fui a ver ropa ni nada no me acuerdo habría ido a comprar leche o algo de eso me topo con estas zapatillas que estaban 8 mil pesos súper baratas y yo creo que no tenía toda la plata porque no fui a comprar esto las manotí dije listo las llevo y le pregunto al cajero si le podía ser mi tan efectivo y la mitad con la tarjeta me dijo que sí ningún problema así que me las traje qué pasa estas zapatillas cuando las veo me encantaron dije quizás son muy pesadas no sé cuándo las agarras son una plumita son súper súper livianas tienen una goma que me permiten a mí hacer súper bien los ejercicios hoy no las usé porque las iba a poner a lavar bueno no están tan sucias igual pero las quiero lavar bien por dentro porque las usé bastante y son súper livianas tienen como bastante goma acá o sea que uno pisa y es súper acolchonado y por lo que las pagué las bien blancas me las probé me encantaron pero dije no me las voy a llevar en negro mejor así que nada yo chocha con las zapatillas que la marca es pero pro force dice gente con lo que están las zapatillas yo estaba mirando unos modelos que me quería comprar 45 mil pesos como vamos a pagar 50 mil pesos unas zapatillas es una locura no porque a mí me gustan los modelos tipo esos deportivos botitas no 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 8 mil pesos esto me pareció una ganga a lo que está todo encima son hermosas así que eso era lo último que me faltaba mostrarles que estas zapatillas son de carrefour si alguien tiene carrefour cerca o suele ir vayan a la parte de zapatillas y ropa que a veces tienen cosas muy buenas y está bueno para aprovechar bueno y antes de cerrar este vídeo le quería mandar un saludo muy especial a jazmín ella es una mini pollita que tiene tres añitos pero ella ve siempre a la rom y así que le mando un beso enorme a ella y a su mamá de sí que ya están siempre ahí por eso es otra pollita que no me deja caer ella siempre me manda mensajito me tira información por instagram así que nada un saludo muy especial para ellas dos así que nada ahora sí cierro este vídeo y como les digo siempre déjenme en sus dudas en la cajita de información que saben que yo contesto todo hasta el próximo vídeo y y y y